GGM Baby Lil Teo One Me One Me El Teo Pularte cae, pilarte cae La caneta, cojarte cae Papi jamás da, la clave Jamás da, so bien Jamás da, so bien Jamás da, so bien Jamás da, so bien So bien, so bien So bien, so bien So bien, so bien So bien, so bien Sateco, sateco, no sateco No sateco, qu'y el levo sateco Sateco, la un caba sateco No sateco, sate, sateco Chimite me sato, te me iri me nese jibite Maaghi maaghi, esta la pesta Asización de que anna Goathe, care kine hi tu mata Atlu lada Karvala and da Cardhine pasu pasu Yanné hattara vatta Zavoc Pilar te caí, nadar, nadar, cogente caí Abí-a me da, LANCA Abí-a me da, sumie-ah Abí-a me da, sumie-ah Sumie, sumie-ah A mí ese de cuenta Sumie, sumie-ah Sumie, sumie-ah Salté go, salté go, no salté go Salté go, quiero salté go ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!